Hola amigos de Caldebron, bienvenidos una vez más a esta sección de mierda, sí, a esta sección de mierda que a ustedes les encanta y que nosotros odiamos. Bienvenidos a Acción Reacción. ¡Gracias! 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 Gracias a ellos tres tenemos el video, sí señores, entonces, pues nada, no le demos más espera a esta vaina y vamos a ver de qué se trata el video viral de Facebook. ¡Qué miedo! Bueno, si viene un man en una bicicleta y un man con una botella ahí de pie. ¿Cómo? ¡Uy, qué gonorrea estos hijos de puta! ¡Uy, no, seamos tan hijos de puta! ¡No, porque el hermano se adelantó así! ¡No, pero, no! ¡No seamos tan hijos de puta! ¡Uy, qué gonorrea! ¡No, este par de hijuepú! ¡Uy, qué asco, marica, cabrón! ¿Por qué, hijueputa, se hacen esa mierda? ¡Uy, qué gonorrea! ¡Uy, qué gonorrea! Siempre que veía la miniatura del video, siempre pensaba que el man de la cicla caía por alguna razón y se metía la botella por el culo. No sé por qué siempre tuve esa puta idea en la cabeza. ¡Uy, qué asco! Voy a tratar más o menos de explicarles de qué puta se trata esta mierda. Hay tres tipos, hay dos que están, pues, en cuatro y hay otra gonorrea que les está metiendo los brazos así por esos culos y hágale, y hágale, y hágale. Pero en el momento en el que el man saca los brazos, se le sale todo ese ano. O sea, se le sale, ¿qué es esa mierda? ¿El intestino? Yo no sé qué, pues, no, qué bonos. Y después los hijueputas se pegan culo con culo y empiezan, el man que está afuera, pues, les coge esos anos y empieza a... Mejor dicho, se dan un beso negro. Eso sí es realmente un beso negro, directamente con otro beso negro. ¡Uf, qué gonorrea! ¡Uy, no, 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 qué gonorrea! Yo no sé qué demonios tiene alguien en la cabeza o qué demonios tiene alguien en ese culo pa' que se le ocurra hacer esa mierda. ¡Uy, no, 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 qué dolor de ano! Yo me pregunto, si Marito ya habrá visto este video, ¿qué putas pensará él de eso? César me está pensando. ¿Será que está haciendo una paja? No, 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 porque cuando él hace eso sabe distinto, es... Es... Otra cosa, él está pensando de por qué. Porque creo que necesita que vea este video y quiere saber qué pienso de esto. Qué buena comunicación tenemos. Esta marica, ¿para qué quiere que yo vea cosas de bicicloss? Ah, en la fiesta de los culos, donde todos cuentan hasta 69. ¡Ay, qué les pasa a estas hijueputas! ¿Qué se les está saliendo? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa mierda? Es una foca bebé, ¿qué es esa mierda? Se parece un gusano de esos de... ¿Qué es esa mierda? ¿Por qué se hace ese daño, gran hijueputas? Ay, ahora están jugando... ¿Qué es esta mierda? ¡No! Eso no puede ser real. ¡Jueputa! A mí se me puede salir el ano... Bueno, yo no me voy a meter el puño. Entonces, de pronto, ¿se me puede salir el ano así? ¡Ay, tengo risa de pulgoso! Estoy emblemático. ¿Se dan cuenta? Es más asqueroso. ¿Quién algo? Es más asado. Dentro de... En dos segundos, vómito con gargajo incluido. Que viva la gripe. César, no vuelve a pensar ni en estas cosas. Siga pensando cuando se hace la paja. Es más cómodo para los dos. Bueno, no sé, creo que este video me dejó... Sin palabras. O sea, fue... Fue putamente bizarro. Fue putamente visual. Y que uno re así me dio asco, pero no me dio... O sea, era una mezcla entre risa y asco. No, no sé, no sé. Uy, qué garra, qué garra. Quiero decirle a todos los que solicitaron que viéramos este puto video, que todos ustedes son una caterva de gonorreas, hijueputas. Y a ustedes tres, Cavi, Gina y Sergio, déjenme decirles, déjenme decirles que en mi escalafón de respeto, ustedes han bajado como unos cinco escalones. Pues nada, amigos, quiero darles las gracias por acompañarnos en esta edición de Acción Redacción. Ustedes saben que nos pueden seguir enviando todos sus videos a Facebook, Instagram o Twitter. Y también recuerden suscribirse a este canal, por favor. Miren, ya dentro de poco viene el canal de Twitch, vamos a empezar a hacer transmisiones. Y ya también, dentro de poquito, vienen las transmisiones otra vez acá en YouTube. Recuerden también suscribirse a este canal si es la primera vez que ustedes nos ven. Y activar la campana de las notificaciones porque este YouTube de mierda... Sí, YouTube de mierda. No le está avisando muchas veces a la gente que nosotros subimos videos. Entonces, háganle pues. Yo soy César. Gracias por ver Acción Reacción. Gracias por ver todo el contenido de nuestro canal. No sean caquitas, véanlo todo. Por favor. Chao pues. ¿Sabía usted, amigo o amiga, que está viendo este video de mierda? Que si usted se suscribe al canal, le recomienda nuestros videos a sus amigos. Y si nos sigue en todas nuestras redes, nosotros vamos a hacer lo posible por no ir a meterle un brazo en el culo a usted. Hágale. Hágale. A usted no le gustaría que le hicieran la larra a René, ¿no? Hágale. No sea caquita. No sea caquita. Suscríbase. Comparta. ¿Qué le cuesta? ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?